Los ataques terroristas en Bélgica dispararon las alarmas aquí en los Estados Unidos. Se ha incrementado la seguridad en puntos clave del país, entre ellos Nueva York, donde Henry Pichardo tiene las declaraciones de las autoridades sobre las medidas de seguridad extraordinarias ya tomadas en la Gran Manzana. Dicen que no existe ninguna amenaza específica y que los atentados terroristas ocurridos esta mañana en Bélgica no tienen ningún vínculo con los Estados Unidos. Aún así, las autoridades federales decidieron aumentar las medidas de seguridad en los aeropuertos y estaciones del metro y en otros puntos claves de la nación. Investigamos aquí todo lo que podemos investigar sobre los casos y sujetos que tenemos aquí y si hay una relación con los Estados Unidos y con lo que pasó en Bélgica. A raíz de estos ataques terroristas, el FBI emitió una alerta a los departamentos de policías de todo el país. La policía ha reforzado la seguridad en toda la ciudad como medida de precaución. En Nueva York aumentó la presencia policial en los tres aeropuertos del área y en puntos claves como el consulado de Bélgica y el World Trade Center. Según el comisionado de policía, como medida de prevención, agentes antiterroristas, oficiales encubiertos, unidades caninas, patrullan por aire, tierra y mar, revisando mochilas, autos y camiones. Aún así, algunos neoyorquinos sienten no tener suficiente protección. Aquí en la chambra no vi policía sola. En la parte de afuera sí, pero dentro del zoo, bueno. ¿Te causa esto un poco de temor? Obviamente, sí. Los atentados en Bruselas ocurren en momentos en que el gobierno federal estaría considerando reducir sustancialmente los fondos para combatir el terrorismo en las zonas urbanas del país. El comisionado de policía de Nueva York advirtió que esa reducción podría afectar enormemente las medidas y esfuerzos para combatir la amenaza latente del terrorismo. Desde el aeropuerto La Guardia, en Nueva York, en Ippichardo, Univision.